Hola que tal mis amigos mis bros mi gente bonita estamos aquí en un nuevo video y es que hace unos meses los ojos de la nación estaban puestos en Arizona mientras esperábamos ansiosamente los resultados de las elecciones en ese centro de atención nacional los arizonenses aprobaron la proposición 308 que amplía la matrícula estatal a los dreamers de Arizona la investigación del consejo estadounidense de inmigración muestra que aprobar la proposición 308 y mantener en el estado a nuestros dreamers destinados a la universidad fue un paso esencial para hacer avanzar nuestra economía y reforzar nuestra fuerza laboral en algunos campos de mayor demanda y crecimiento más rápido eso incluye la atención médica y la educación donde Arizona enfrenta una escasez crítica de mano de obra la aprobación de la proposición 308 también fue un paso histórico de los arizonenses hacia actualizaciones muy necesarias del sistema de inmigración anticuado e ineficaz de nuestro país si bien se puede tomar medidas adicionales a nivel estatal y local para modernizar las políticas sobre inmigración el hecho es que la mayoría de nuestras leyes de inmigración son federales lo que deja gran parte del trabajo en manos del congreso la mayoría de los miembros del congreso están muy conscientes de las necesidades de modernizar sustancialmente las leyes de inmigración y no ha habido actualizaciones legislativas a nuestro sistema desde la década de 1980 a pesar de los numerosos y sustanciales esfuerzos que ambos lados del pasillo que se han quedado cortos uno de esos esfuerzos tuvo lugar en las últimas semanas del último congreso cuando nuestra propia senadora de Arizona Kristen Sinema y el senador de Carolina del Norte Tom Tillis estaban negociando un acuerdo bipartidista relativamente tranquilo los elementos discutidos en el acuerdo están atrasados para la evaluación incluida la financiación, medidas mejoradas de seguridad fronteriza y un camino hacia la ciudadanía para los dreamers junto con los arizonenses una abrumadora mayoría en el país quiere que el congreso adopte soluciones prácticas y bipartidistas para nuestros crecientes problemas de inmigración una encuesta reciente del foro nacional de inmigración mostró que el 73% de los votantes registrados incluido el 70% de los autodenominados conservadores apoyan a republicanos y demócratas que trabajan juntos en reformas migratorias que restablecen el orden en la frontera brindan una solución para los dreamers y garantizan una mano de obra confiable para nuestros agricultores y ganaderos estadounidenses Estados Unidos debería utilizar tecnología de punta para mejorar nuestro sistema de inmigración y asegurar nuestra frontera la combinación de un sistema atrasado y el uso de medidas de seguridad obsoletas perpetua el problema de la inmigración ilegal los dreamers fueron traídos a los Estados Unidos por sus tutores cuando eran niños el beneficiario promedio de DACA, un programa federal que ofrece protección legal a un segmento de dreamers llegó a este país a los 6 años y ha vivido aquí durante 23 años pero no tienen forma de convertirse en un ciudadano en el único país que han conocido como hogar sin una solución legislativa permanente su estatus legal está bajo constante amenaza no solo es una política inhumana sino que también es económicamente inestable solo en Arizona eliminar los dreamers de la fuerza laboral eliminaría más de 50 millones en impuestos estatales y locales de la economía de Arizona y al mismo tiempo dañaría el grupo de talentos disponible para la industria especialmente a aquellas con una demanda creciente como la atención médica y la fabricación avanzada desafortunadamente el esfuerzo de Cinematilis fracasó ya que no pudieron lograr la mayoría calificada de 60 votos necesaria para poner fin al inevitable obstruccionismo en los últimos días es frustrante y desalentador soportar otro intento fallido de actualizar nuestro sistema de inmigración el acuerdo Cinematilis estableció una base reflexiva para avanzar en numerosas soluciones de sentido común que nuestro país, nuestra economía y nuestra fuerza laboral necesitan de manera crítica vale la pena resucitar el plan en este nuevo congreso asegurémonos de que el impulso que comenzamos aquí en Arizona continúe en Washington dando como resultado una acción real y no meras palabras de este congreso y bien amigos esta ha sido la nota del día de hoy me gustaría saber tú qué piensas al respecto así que coméntalo aquí abajo en esta caja de comentarios y sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video bye bye